Habéis ganado. Ganasteis en el mismo instante en el que asaltasteis nuestras cabezas. Un asedio de Varsovia en nuestras mentes. Un Guernica, directo a la razón. Ahora, convencidas de que no hay nada por lo que luchar, señalando al enemigo en el espejo, defendiéndoos como nuestra única salvación posible. Inmóviles. Hemos perdido. Pero no os creáis muy listos. Siempre habéis tenido ventaja. El poder tiene las herramientas para implantar su pensamiento. Pero os lo advierto. Por más que arremeta el tedio, insulte el noticiario o el tiempo solo nos traiga viento abatido, ni el desánimo, las cuentas con pocos ceros o los fracasos o despropósitos han conseguido apagarnos la luz. Llevamos la derrota tatuada en el pecho, justo en el lado de nuestro corazón rojo vivo. Por eso somos invencibles. No nos rendimos ni después de muertas, porque nuestras semillas ya están esparcidas por los campos. Y contra eso, contra eso no tenéis nada que hacer. Del camino recorrido por nuestros ancestros todavía brotan amapolas. Y su legado aún sigue vivo en nuestra carne. Por eso, si hemos perdido, empezaremos de nuevo la partida. Una y otra vez, cuantas hagan falta, hasta la victoria. Porque somos el motor de la historia, la brillante espiral que contiene al cambio. Todo un mundo nos grita en el estómago. Y hemos venido para despertar al universo. Os juro que la guerra será entre clases y no entre pueblos. Que seguiremos mordiendo y molestándoos, incansablemente, insistentemente, apasionadamente, como solo sabemos hacerlo. Vale, vosotros tendréis los medios. Pero con lo poco que tenemos, que es amor, y es mucho, comenzaremos desde las cenizas. Luchando en las calles, parando desahucios, callando al fascista, plantando flores en el barrio, hasta cosechar empatía. Y desde las cenizas prepararemos el incendio. ¿Acaso un día, ante vuestras sistemáticas caras de sorpresa, hagamos detonar esta estructura? Y si nunca será real, no pararé de decirlo hasta que lo sea. Y si siempre hemos perdido, empezaremos el juego cada vez. Porque como dijo aquel cantar, que jamás logró borrar el viento, no se rinde un gallo rojo, más que cuando está ya muerto. Gracias.